sé que para muchas personas tocar este tema ya es demasiado tarde pero es que demasiados suscriptores del canal me siguen preguntando acerca del significado del número que tanto habla Bad Bunny tienen bastantes dudas pues llegan a creer que tal vez esta fecha puede dar a conocer el fin del mundo pero esto es cierto pues mentira descubramoslo hoy la primera aparición de dicho número fue en el vídeo oficial de Boker T en el cual no se habla mucho de esto solamente se muestra la camisa con los números 2032 y el artista vuelve a mostrar estos números en el debut que hizo en la WWE quiero que pongamos atención ya que si se dan cuenta quiso que este número mayor gente lo viera pues nadie esperaba que este artista aparecía en un evento de luchas y no solo cantó sino que también saltó de la tercera cuerda vamos a pensar un poco los medios de comunicación se volverían locos con esta hazaña y hablarían de este tema de espectáculos por toda una semana si de este artista se habla mucho ahora imagínate que salta de la tercera cuerda contra unos luchadores los fanáticos se volverían locos y compartirían lo que hizo su ídolo en todas sus redes sociales así que todos podríamos ver el número en su camisa una vez que este número ha sido programado subliminalmente nuestro cerebro ahora se empezará a hablar acerca de que esta fecha tiene algo en especial y es que este artista en su última entrevista que tuvo con chente habló acerca del fin del mundo y de todos los mensajes que se muestran en sus vídeos existen diversas teorías algunos hablan de que tiene que ver con un pacto de la onu y otros hablan acerca de que este año un meteorito caerá sobre la tierra el dato curioso es que bad bunny fue productor y compositor del álbum que viva el perreo de jowell y randy donde en su portada se muestra cómo es que caen meteoritos en la tierra mientras todos están en una fiesta se puede observar cómo todos están tan despistados que ni pueden notar la gran catástrofe que está por ocurrir y así existen sin fin de teorías pero aquí va la mía sabemos que este artista es una de las marionetas favoritas de la élite y que en parte si tiene conocimiento de lo que está por ocurrir pues si al principio usaba cubrebocas antes de la pandemia que podríamos esperar pero como sabemos él no lo decía libremente porque ocupaba el cubrebocas lo que él comentaba es que lo utilizaba por moda de bts ya que estos le gustaban bastante pero tiempo después de una transmisión en vivo mencionó que ya sabía acerca de esta pandemia y por esa razón usaba esta prenda en otra ocasión habló acerca que había dejado el uso de la marihuana ya que ésta la hacía perder la creatividad para muchos fue impactante ya que este artista constantemente promueve el uso de esta sustancia haciendo que las masas la consuman pero al decir esto y al ser una figura muy importante muchos jóvenes que lo siguen dejarían esta sustancia ya que pensarían que hace daño y esto no le convenía a la élite como es uno de sus preferidos no le hicieron nada solamente le pidieron que lo arreglara con un tweet y es lo que hizo publicó que él sigue utilizando esta droga y así es como se sigue promoviendo pensarán que ya me salí del tema pero solo te puse estos puntos para que te des cuenta que probablemente este número no sea el correcto y lo estamos viendo de diferente manera te expliqué diversas situaciones que este artista advirtió algo pero nunca lo dejaron que hablará con sinceridad así que para mí el número verdadero es el 2023 tal vez este artista tenga en mente algo por esa razón en su vídeo oficial de hablamos mañana muestra detalles perturbadores si quieres comprenderlo el vídeo estará apareciendo en pantalla retomando el tema y dejando a un lado los meteoritos hablemos del 2023 esta fecha es algo aterradora y te explicaré por qué uno de los libros más vendidos lleva por nombre el mayor crash de todos los tiempos en dicho libro los economistas mark frederick y matías wake aseguran que en el año 2023 estaremos viviendo en una crisis económica como nunca antes se había visto se habla que la bolsa se derrumbará sin remedio alguno pensarás que tal vez esto sea mentira pero yo no lo veo así no por nada ha sido uno de los libros más vendidos la gente que compra estos libros no son personas normales como tú y yo que solemos entretenernos con ciertas cosas que existen en internet la mayor parte de personas que compraron este libro son personas con gran estatus económico personas que saben acerca del tema de la economía y si aún tienes duda de que si esto puede pasar te daré otro detalle que aparece en dicho libro este advierte que las personas que tienen dinero deberían invertir en oro whisky y en el bitcoin curiosamente el precio del bitcoin en nuestras fechas se ha disparado a pesar de solamente ser una moneda digital la gente poderosa se está basando bajo lo que estos economistas advirtieron hace años así que no es coincidencia que probablemente el 2023 sea una fecha bastante mente aterradora para las masas si eso te pone a pensar solamente con ver lo que actualmente estamos viviendo realmente una crisis no está tan lejos pronto llegará un nuevo orden mundial del cual se encargue de una sola moneda un solo gobernador una sola religión la biblia hace años habló de esta entidad que se le denomina como anticristo tú decides si creer esto o no pero la biblia menciona que dicho falso profeta llegará para arreglar los problemas de los seres humanos pero no todo es bueno sino que este tiene planes malvados si te interesaría que habláramos de este tema házmelo saber en la caja de comentarios no es la primera vez que este artista advierte esto si se dan cuenta existen demasiadas películas de las cuales hablan acerca del fin de la humanidad un claro ejemplo fue endgame en la cual nos advirtieron lo que esta gente estaría por hacer en un diálogo tanos habla acerca de que pensó que al desaparecer la mitad de la vida la otra mitad podría prosperar en dicha película nos muestran cómo es el mundo y se ve que va mejorando pues al no ver tantos humanos en el planeta se empieza a recuperar después del estreno de esta película tan taquillera en el siguiente año ocurre la pandemia donde también fallecieron demasiadas personas para así tener el orden controlado tal y como lo había dicho el villano dejando a un lado la ficción vamos a las cosas reales la economía hoy en día está mal las leyes que ingresan cada vez son peores están haciendo que tanto mujeres como hombres estén peleando el mundo es un foco rojo que en cualquier momento se podría desatar la guerra de un país con otro es momento de despertar y no seguir la tendencia que tanto nos manipula los secretos una vez más nos lo revelan y por si fuera poco en la canción donde se presenta el número boker t termina con su emblemática frase lo entendiste perdedor así que seremos esos perdedores o seremos los que están despiertos una vez más las pruebas están en la mesa tú decías que información tomar nos vemos hasta la próxima